Soy Aldo Arciniega, Country Manager Recisco Perú. Esta iniciativa del Estado, que es la red de fibra óptica dorsal, justamente lo que busca es promover que el acceso y la conectividad y el acceso a los servicios de Internet estén en todo el país. Pero es un proceso que toma tiempo. Estas zonas que están buscando desarrollo no pueden esperar. Hoy día tenemos empresas que llevan Internet hasta cierto punto, pero de ahí el esfuerzo que está haciendo Cedro de llevar de esos puntos a las zonas rurales es tremendo. Por eso es que nosotros, como decía al principio, para nosotros es de mutuo interés. Porque nosotros queremos, como Cisco, democratizar el uso de Internet, democratizar la conectividad, democratizar el acceso a contenido y educación. No lo podríamos hacer si es que no tenemos empresas como Cedro que pueden llevar a lugares donde hoy día el Estado todavía no está en capacidad de llevar este acceso a Internet. Yo creo que va a haber una relación directa entre el desarrollo económico y social de un pueblo y el uso de la tecnología de la información. Porque nos abre posibilidades que antes no nos abrían. Nos abre posibilidades de interactuar en distintas regiones del mundo o en distintos países del mundo a distintas horas, en cualquier momento, en cualquier lugar, teniendo acceso a muchas cosas que antes no teníamos. Y eso va a acelerar, creo yo, el proceso de desarrollo económico y social de un país si es utilizado correctamente. ¿Cómo hacemos que se utilice correctamente? Es a través de ese tipo de iniciativas. Enseñando cuál es la mejor ruta, cómo se utiliza bien, cómo la tecnología puede ser un habilitador para mejorar procesos productivos, procesos de manufactura, procesos educativos, procesos en el tema de salud. Entonces nosotros creemos que es súper importante el tema de la tecnología en el desarrollo en general. ¿Qué es el desarrollo económico? Estamos trabajando de la mano con el Estado en apoyar el desarrollo de esta conexión a través de la red de fibra óptica dorsal. Se van a licitar 24 regiones, de las cuales ya se licitaron 6, que se van a conectar a esta red dorsal para dar acceso a estas zonas que hoy día no llegan. Nosotros estamos trabajando de la mano, apoyando las iniciativas del Estado y trabajando de la mano con estos proveedores en términos de mejores prácticas, proveyendo contenidos de mejores prácticas, de cómo se hace más eficiente la conectividad, en términos de arquitecturas tecnológicas que son más eficientes, de experiencias que hemos tenido en otros lugares del mundo, proveyendo con visión de cómo esas redes pueden evolucionar para que el acceso y la conectividad y la entrega de contenido sea eficiente, porque no solamente tener la conectividad, sino tener el canal de comunicación correcto y adecuado para que el contenido y cualquier tipo de acceso que se quiera tener sea eficiente. Entonces, básicamente estamos trabajando en ese frente a nivel del desarrollo de la conectividad en el país.